El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. En la ceremonia depositó una ofrenda floral y pasó lista de honor al teniente Juan de la Barrera y a los cadetes a Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Pero una taquería no se quiso quedar atrás y lanzó una campaña para homenajear a estos héroes de la patria. El mundo es de los aventados y el equipo de marketing de la taquería Taquearte se lo tomó muy en serio con una campaña de publicidad que hace referencia a los niños héroes. Además de los espectaculares que recuerdan las viejas monografías de los niños héroes, la campaña publicó en redes sociales dos biografías de los niños héroes taqueros. Kevin J. Velasco, uno pastorero que ha luchado contra el fuego y quien en más de dos años nunca se le ha escapado una piña en el aire. O Jesús Pérez, un excelente parrillero que nos ha salvaguardado del hambre y el antojo taquero. En redes sociales hubo aplausos a la campaña pero también fuertes críticas por considerarla irrespetuosa a los símbolos patrios. Y en la calle las opiniones sobre los niños héroes taqueros también se dividieron. Se me hace una falta de respeto. No le veo la relación en el arte y el del taco y los niños héroes. O sea, no, 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 no le hay. Más o menos se ve bien, pero no ofende a nadie. Pues como que tratan de dar que son niños héroes pero taqueros, ¿no? Como que le faltan el respeto un poco a la historia. Está bonita. Sí, sí me gustó. Es un honor a los símbolos patrios. Pues que no se la tomen tan a pecho, es solo una imagen y ya. Para los creativos hoy no se trató más que de hacer un homenaje a los taqueros y recordar las monografías de antaño. Sin ninguna intención de insultar los símbolos patrios. Hicimos enaltecer el trabajo de la gente real, de la gente que está dando la cara por la marca. Que en este caso pues son nuestros parrilleros, nuestros meseros, nuestros pastoreros, ¿no? Que son los que se parten el lomo por estar ahí brindándonos su mejor servicio. Lo que quisimos hacer precisamente, incluso yo como director de arte, fue incluso hasta pegarle un poquito la nostalgia, ¿no? O sea, incluso hasta con las monografías. Y también hay autoridades que se pronunciaron sobre el espectacular. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México informó que no encontraron ninguna violación en los espectaculares. Pero será hasta que la Secretaría de Gobernación defina si se violó o no la ley de los símbolos patrios que ellos puedan actuar. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.